Únete es una organización sin fines de lucro muy noble, seguramente usted ha tenido oportunidad de escuchar de ella. El próximo mes va a cumplir 16 años de un esfuerzo muy loable en nuestro país. Es sin duda una institución muy respetada que está haciendo lo más que puede por atacar uno de nuestros grandes problemas, una de nuestras grandes asignaturas pendientes y es llevar educación y educación de calidad a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Para hablar de qué es lo que se han logrado en estos 16 años, cuál es el alcance de este esfuerzo de Únete, me da mucho gusto platicar esta noche con Alejandro Almazán. Él es el director de Únete, la Unión de Empresarios para la Tecnología en Educación. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches, ¿cómo estás, Darío? Gracias por la invitación. Pues muy bien, muy honrado que nos acompañes esta noche. No basta con regalar el pescado, sino enseñarle a la gente a pescar, ¿no? Digamos que esa sería una parte fundamental de la filosofía de Únete cuando lo que busca es no aventar, como decías, las computadoras o la tecnología, sino enseñarle a los jóvenes a usarla y a convertirla en un aliado, en una herramienta eficaz que les dé prosperidad. Exacto. Creo que me costaría mi trabajo explicarlo mejor. En México no es un secreto a voces que tenemos una educación que tiene grandes áreas de oportunidad. Ahorita el enfoque está en mejorar la calidad. Una de las herramientas que tienes para mejorar la calidad es la tecnología. Y nosotros nos dedicamos a llevar tecnología a escuelas públicas en todo el país. Y como bien dices, Darío, si tú llegas y avientas una computadora a una escuela, no por eso vas a mejorar tu calificación de matemáticas o español, ¿no? El impacto no se genera así. Realmente lo que tú necesitas es tener un modelo que contemple muchas de las cuestiones que son importantes para que usen bien la tecnología. Porque aunque sea contraintuitivo, en el proceso de inclusión digital, el componente de capital humano es más importante que la tecnología misma. Entonces tienes que capacitar a los profesores, las computadoras deben de tener contenido, tienes que tener una forma de dar seguimiento para resolver dudas técnicas y dudas pedagógicas. Conectamos las computadoras a internet por tres años. Y algo muy interesante es que una persona va físicamente a la escuela y agarra a los profesores de la mano para explicarles cómo utilizar esta tecnología de la mejor manera. Por primera vez en la historia, vemos que hay un contexto en donde los alumnos tienen un mayor conocimiento de herramientas didácticas que el profesor. Entonces un profesor no tiene ningún incentivo para salirse de su zona de confort y enseñar de una manera distinta. Entonces para eso necesitas estimular mucho al profesor y que se sienta cómodo aprovechando la tecnología. Alejandro, 16 años están por cumplir. ¿Qué es lo que han logrado a lo largo de todo este tiempo? El 9 de septiembre cumplimos 16 años y en este periodo de tiempo hemos logrado equipar 7,500 escuelas en todo el país. Si sumamos la cantidad de alumnos que tienen acceso a todas estas aulas de medios, suman 2.4 millones de alumnos, que es más del 12% de toda la población de primaria y secundaria pública del país. Si lo comparamos a nivel internacional, es más que toda la población de primaria y secundaria de Chile, por ejemplo. Y México tiene por ahí 2,500 municipios y hemos equipado escuelas en el 45% de todos los municipios del país. No hay muchas iniciativas por parte de la sociedad civil que tengan este nivel de alcance como lo tenemos nosotros en la educación. Cuando hablas de que han equipado a todas estas localidades, a estas escuelas ubicadas en estos municipios, ¿qué es exactamente lo que han instalado? Tú tienes un salón. La comunidad ayuda a poner seguridad, barrotes en las ventanas, pone las sillas, las mesas, y ponemos un aula de medios en herradura con computadoras. Y ahí metemos todo nuestro modelo, la capacitación, la conectividad y demás. Todo eso que nosotros ponemos, el equipamiento, se vuelve parte del activo fijo de la SEP. Y coordinamos muchos esfuerzos con las SEPs estatales para que eso se pueda aprovechar y se pueda utilizar al máximo. ¿Son beneficiarios quiénes de esta tecnología, de esta aula? Únicamente chicos de qué escolaridad. Empezamos desde preescolar, primaria, secundaria, y tenemos por ahí 50 escuelas en bachillerato. Y los beneficiarios directos son los niños y son los profesores. Entonces, algo muy importante de la tecnología es que nos permite individualizar el aprendizaje. Tú puedes ser más auditivo, yo más visual, alguien más kinestésico. La tecnología te brinda herramientas para poder personalizar eso. Entonces, lo que nos interesa es que haya una experiencia centrada en el alumno. Y entonces, que el aprendizaje del alumno sea mucho más creativo, que los motivemos y que tengan mucho más margen de maniobra para poder aterrizar proyectos. Háblanos justamente de algo tangible, de algo que ustedes, de lo que se puedan enorgullecer por lo que han hecho a lo largo de estos 16 años, que sea ya un caso práctico de cómo está funcionando la tecnología que han instalado ahí. Bueno, tenemos muchos casos desde niños que les hemos transformado la vida. Hay un caso en particular en Hidalgo que este chico quería ser sicario, abiertamente lo decía. Y una vez que se metió a utilizar la tecnología, fuimos a esa escuela y resultó que ya quería ser arquitecto. Tenemos comunidades en la selva lacandona que la única vía de comunicación que tiene el acceso al mundo es a través de las computadoras que nosotros ponemos en comunidades que tienen muchos desplazados. Tenemos casos de profesores que les enseñaban a los alumnos a usar computadoras ficticias hechas de cartón para que cuando ellos tuvieran acceso a una tecnología supieran más o menos qué era y a través del beneficio de varios donantes logramos llevarles tecnología para que ellos pudieran al final del día aprovecharla. Y lo que hacemos al final es desarrollar habilidades del siglo XXI. Comunicación, pensamiento crítico, resolución de problemas, trabajo en equipo, habilidades digitales, que son algunas herramientas y competencias que en algún momento les van a ayudar a los niños para tener una mejor introducción a la sociedad. ¿Qué reconocimientos ha recibido UNETE a lo largo de todo este tiempo? Estamos muy contentos porque hemos logrado fortalecernos institucionalmente y este año, a principios del 2015, recibimos del presidente Peña Nieto un reconocimiento que se llama el Premio Nacional de Calidad. En 25 años que llevan los presidentes dando este premio nunca se lo habían entregado una organización de la sociedad civil. Hay otra organización que se llama Filantrofilia y nos dio a nosotros la calificación más alta de fortalecimiento institucional que haya en México. Somos parte de Great Place to Work, esta iniciativa de lugares mejores para trabajar. Nos reconoce la ONU por la forma en la que nosotros implementamos en campo y somos partes del Pacto Mundial. En fin, tenemos varios reconocimientos que permiten darle a nuestros donantes mucha confianza porque todo esto no se pudiera hacer si no fuera por el liderazgo y la convicción que los donantes tienen en nuestro modelo. Ahorita que estás hablando de donantes, ¿quiénes soportan y respaldan la iniciativa de UNETE? Tenemos un patronato muy comprometido que son quienes han liderado este proyecto por estos 16 años. Y en términos empresariales, Bécalos, por ejemplo, cuando uno va al cajero y le piden donar para Bécalos, Bécalos paga la capacitación que nosotros damos. Que son la Asociación de Bancos de México. Exacto, junto con la Asociación de Bancos de México. Está Nacional Montepiedad, esta empresa de empeño. Esta Nacional Montepiedad apoya todas las escuelas a las que nosotros vamos. Microsoft nos ayuda también con algún upgrade. Y hemos tenido más de 500 donantes que han permitido llevar este modelo a las escuelas. Empresas, fundaciones internacionales, gobierno federal, estatal y municipales. Por ponerte un ejemplo, toda la ciudad de Puebla, a nivel primaria y secundaria, ya la equipamos gracias al compromiso de los presidentes municipales, de varios presidentes municipales. Y ahorita estamos en proceso de equipar todo preescolar en la ciudad de Puebla. Y ha sido gracias a que han creído en nosotros. El redondeo es algo de ustedes, es algo que ustedes implementaron o empujaron en su momento. Nosotros en el 2003 trajimos a México el concepto del redondeo. Y con este redondeo nosotros equipamos más de 3 mil escuelas en todo el país. Tuvo un ciclo de 12 años fantástico que nos permitió apoyar mucho a la educación. Ahorita el redondeo no está con nosotros. Pero hay otras iniciativas que nosotros también hemos tenido y que nos han beneficiado. Por ejemplo, cuando hay jornadas de fútbol y meten gol, el gol por la educación, muchas veces es para equipar aulas de medios. En fin, ¿no? Varias iniciativas innovadoras que nos han permitido impactar mucho en algo tan necesitado en nuestro país. Ya lo creo. Sin duda, el tema de la educación es una de las grandes asignaturas pendientes. Ya lo decíamos al inicio de la charla. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alejandro Almazán, director general de la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación, mejor conocido como Únete. Muchas gracias a ti. Que tengan mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. También gracias a usted por habernos acompañado esta noche. Le invito a que sigan la programación de Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!